el sentido común que nosotros podemos tener. No, la experiencia de tantas elecciones que hemos visto en la federación. Pero como de FIFA podemos esperar también cualquier cosa. De hecho, esta no es la primera comisión normalizadora en El Salvador. Sí, no, no. Acordémonos que ya hubo un CESEN y todo lo demás. Uy, también yo me pregunto, ¿cuál es la previsión de elegir? Sí, no, de todo esto. Hemos pasado años, años y apenas dos años. ¿Por qué no esperar un poquito más y que las cosas sean correctamente? Que se hagan bien. Porque todos sabemos que cuando tú haces las cosas a la ligera, te salen mal. Entonces, hay que hacerlo lento pero seguro. A ver, obviamente la FIFA dijo, ok, Mauricio, tú vas a estar en la comisión normalizadora de esta fecha a esta fecha. Ese fue un tiempo prudencial en el que yo consideré que tú me ibas a hacer el trabajo. Está difícil, me dijiste tú, ¿no? Ok, te voy a dar otro tiempo más. ¿Por qué ellos empezaron a trabajar? Que tira, encoge, que los estatutos, que deudas, o sea, la comisión normalizadora estaba recargada de trabajo. Pero lo que los retardó más fue el tema de los estatutos, porque por eso le dieron un año más, porque ellos trabajaron de acuerdo al silbatazo inicial de parte de FIFA. Pero no, Mauricio, no coincido, lo que nos retardó más fue la auditoría, porque recuerda que la fiscalía tenía en su posesión. Y la FIFA no había dado el banderazo para que hicieran los estatutos. Aquí lo dijo el doctor Humberto Santos Marinero, la FIFA trabaja a su manera, trabaja a su tiempo. No les había dicho comiencen los estatutos. Nosotros hemos mandado los estatutos y obviamente nosotros estamos esperando, les podemos decir, cuando los vas a mandar de regreso y cuando los vas a aprobar. Entonces, ellos empezaron a trabajar efectivamente con el tema de la auditoría, pero también hubo un banderazo de salida para empezar a trabajar en los demás. Entonces, por eso se les dio una prórroga más, no es porque ellos la hayan pedido. Sí. Porque ellos no están ahí para pedir, ellos están para recibir órdenes de parte de la máxima autoridad del Balompío Mundial. Y me encanta que lo subrayes, los miembros de la comisión normalizadora son empleados de la FIFA. Exactamente. Ellos no pueden mover un dedo sin el aval de la FIFA. Y aquí hay que aceptar que aquí quien manda es la FIFA y manda en todo el mundo, no solo en El Salvador.